En la bahía de Bristol se declararon los distritos de pesca. La temporada de salmón llegó con una venganza. Las cosas se tornan aún peor cuando a los 9 años descubre a su papá con alguien que... Ella corre el equivalente a 200 millas por hora. Pero no es tan rápida. ¿Qué se debe aprender en la escuela? ¿Cuál es la realidad educativa iberoamericana de sus 112 millones de estudiantes? Para Fundación Santillana, también es importante dar el paso de la reflexión a la acción. Matrículate ya con los pioneros de la metodología Harvard en Honduras. UTH. Entérese de qué se trata el proyecto Ultralogistic y cómo será su implementación en Latinoamérica. Es tu oportunidad. Conviértete en distribuidor independiente en LHC. Únete al movimiento Countdown to Prince. ¿Hasta dónde quieres llegar? Y no te olvides, antes de que suene la chicharra, vuélcala y gana el partido. Tenemos un premio sorpresa para la gran final. Hoy, en Yo decido cuál vestido, para el padre de Gina, el amor es ciego. Haz más, sin preocuparte por transpirar. Rexona, no te abandona. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!